Gloria al Señor, vamos a la Palabra de Dios en San Mateo capítulo 13 versículo 36 adelante Jesús explica la parábola de la cizaña, gloria al Señor, aleluya Vamos a abrir vuestras Biblias, la Palabra de Dios es luz para toda la persona que lee la Palabra de Dios, amén El que no lee la Palabra de Dios, aunque tenga buena vista, buenos ojos, está en tinieblas Es un ciego, Jesús dice un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿quién me ve? Ambos caerán en el hoyo, el hoyo es el infierno Un ciego no te puede guiar al cielo, te guía al infierno, ¿ya? Porque está ciego y te está guiando, en cualquier momento se cayó el ciego y el guiado por el ciego ¿Quién me ve? El que lee la Biblia y hace lo que la Biblia dice, ese no está ciego Ese está viendo y te conduce a la vida eterna ¿Quién me ve? La Biblia dice, el justo sirve de guía a su prójimo, más el camino de los impíos les hace errar Hay caminos de impíos que les hace errar Gloria al Señor Vamos a ponerle de pie Vamos a ponerle de pie, escuche usted la Palabra de Dios El que no tiene su Biblia, escúchela ya Y cómprese una Biblia y lea, la alimente su alma Preocúpese de su alma Cuando la persona muere, el alma sale y el alma es eterna El alma siente Ahora no siente el alma Si siente, pero como estamos en carne No la sentimos, pero el alma sufre El alma tiene hambre y sed cuando usted no lee la Biblia Salmos 42, ahí está Mi alma tiene sed de Dios ¿Cuándo viene y me presenta? Dice el salmista El alma, el alma es eterna Jesús vino a salvar el alma Usted salve el alma y salva su cuerpo también Ya No su carne, esto no Porque este es de acá del polvo Y al polvo se va a ir Del polvo fuiste y al polvo verás La carne Pero el alma con el cuerpo se van Así como resucitó Jesús Así va a resucitar la persona que salva Para vida eterna El que no es salvo también va a resucitar Pero no para vida eterna Sino para condenación eterna La oración ¿Ya encontraron la cinta bíblica? Vamos a leer En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La Palabra de Dios dice así San Mateo capítulo 13 versículo 36 adelante Jesús explica la parábola de la cizaña Entonces despedida la gente Entró Jesús en la casa Y acercándose a Él Sus discípulos le dijeron Explícanos la parábola de la cizaña del campo Respondiendo Él les dijo El que siembra la buena semilla Es el Hijo del Hombre El campo es el mundo La buena semilla son los hijos del reino Y las cizañas son los hijos del malo El enemigo que la sembró El diablo El enemigo que la sembró es el diablo La ciega es el fin del siglo Y los cegadores son los ángeles De manera que como se arranca la cizaña Y se quema en el fego Así será en el fin del siglo Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles Y recogerán de su reino A todos los que sirven de tropiezo Y a los que hacen iniquidad Y los echarán en el horno de fuego Ahí será el lloro y el crujer de dientes Entonces los justos resplandecerán Como el sol en el reino de su padre Y el que tiene oídos para oír Oiga Levantemos la mano Vamos a pedir la bendición de Dios Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios Gracias Señor te damos En esta hora en el nombre de Jesús Gracias Señor Ayúdanos a entender y comprender Tu palabra Señor Danos sabiduría y lo alto Dios mío Aleluya Salvo, vete a salma Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Oro por todas estas personas Por todos los oyentes de Cadena Radiovisión Bendice, bendice Señor Salvo muchas almas en el Perú Y en el mundo entero Señor A través de tu palabra que tú has dejado Aleluya Bendice, bendice Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Y reprendo demonios Reprendo espíritu hermano Salga demonios Salga Salga en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Tome y asiento Siéntese los hermanos y hermanas Que se encuentran aquí en la casa de Dios Iglesia Pentecostal a cosecha Antes de comenzar a hablar la palabra de Dios Quiero hablar algo que ha acontecido ayer en un colegio De repente se han enterado En ese colegio Ha estado la presencia de Dios A través de un De un De un católico Que había ido con su Biblia Estaba cantando alabanzas Aleluya Y el diablo comenzó a manifestarse Ya El diablo comenzó a manifestarse Una de las alumnas comenzó a Y los demás caían por tierra Como 100 alumnas han caído por tierra En el colegio Sofiano Sofía No sé cómo se llama Que me vean Y en las declaraciones Hay periodistas Que no leen la Biblia Ciegos Preguntan ¿Han venido pastores evangélicos? No dice la persona No Ningún pastor evangélico ¿Ha venido algún evangelista? No Aleluya No ha venido un Este No sé cómo se llama Que es algo de Como el de acá Son diáconos Ya Pero son este Católicos Catequista Un catequista Había llegado Ya Aleluya Y la noticia dice Por culpa de los pastores Es que ha acontecido esto Ignorantes Sirvientes del diablo El pastor El pastor no puede hacer nada Yo soy pastor Yo no puedo hacer nada Si Dios no está conmigo Así es así Hay cantidad de pastores Que vaya cantidad de pastores No va a pasar nada Porque el pastor Porque el pastor no puede hacer nada El que hace es Dios Ahí en ese catequista Católico Allí estuvo Dios con esa persona Porque tenía su palabra Y Dios quiso manifestarse Ahí Dios está en todo lugar El que ha estado ahí No son los pastores Ni los evangélicos Sino Dios El Todopoderoso El que está aquí también El que está aquí Porque Él está en todo lugar Y la gente ignora eso Porque no lee la Biblia El que ha hecho eso es Dios Y métete con Dios si quieres Métete con Dios si quieres Y vas a ver ¿Quién me ve? Aleluya Y está echando la culpa Por causa de los pastores Ahí no había ningún pastor No seas mentiroso Esa noticia es mentirosa Por eso Dios dice No te confíes en el hombre Son mentirosos Que por causa de los pastores Aconteció eso ¿Qué tiene que ver los pastores? Primeramente Yo no creo que había pastores Si hubiera pastores El pastor no puede hacer nada No puede hacer nada Los otros pastores también No puede hacer nada El que lo hace es Dios Aquí lo que acontece Si la iglesia aprende a contar la cosecha Es Dios Porque aquí invocamos el nombre de Dios Adoramos el nombre de Dios Y él está aquí con nosotros Y él ha estado allí también En ese lugar ayer Con un catequista católico Que la misma profesora dice Que ya ha ido anteriormente Porque ese iglesia Ese colegio es católico Aleluya ¿Quién me ve? Ese colegio es católico Y hay una señal Esa señal Todos los alumnos que fueron A rendir culto A un rosario Y le llevó carta No sé qué más Y han cantado Esos son los que han caído Esos son los que han caído por tierra La Biblia que han cantado Están cantando Abrió la Biblia Y en la Biblia está la palabra de Dios Y Dios quiso manifestarse ahí Y se va a seguir manifestando En todo el mundo De una o de otra manera ¿Por qué? Para decirle al mundo Que el fin Se acerca Y está más cerca Que usted es lo que se imagina ¿Quién me ve? Está aconteciendo Cosas terribles Cosas tremendas Gloria al Señor Todas esas son señales del fin Aleluya Aquí donde hemos leído Está hablando también del fin Ya aquí Jesús Cuando estaba hace dos mil años Habló sobre la parábola De la semilla O sea del sembrador El sembrador Salió a sembrar la semilla Una parte cae en el En el camino Otra en pedregales Otra en espinos Otra en buena tierra Esa que cae en buena tierra Esos son los que dan fruto A ciento por uno Gloria al Señor Eso es lo que se salvó Y ahí los otros No se salvan Porque Porque vino el malo Y quitó lo que fue Sembrar en su corazón El Señor Jesús Explica sobre la Parábola del sembrador Porque Los discípulos Así como les dice acá Que le explique la cizaña También le explique La palabra del sembrador ¿Qué es eso? El sembrador Dice es el predicador La semilla es la palabra De Dios Que vive El campo es el mundo Las personas Es el campo Gloria al Señor Es el campo Y luego dice Viene el malo ¿Quién es el malo? El diablo Y quita lo que se puede Sembrar en su corazón Y eso acontece Porque la Biblia Se cumple La Biblia no falla Muchos que aceptan Jesucristo No perseveran todos No perseveran todos Porque el diablo Le engaña Y lo hace blasfemar Y la blasfemia No tiene perdón Ahí está el problema Lo hace blasfemar Lo hace poner Contra Dios Que ya lo recibió Le habla Que ahí te piden Mucha plata Que ese evangélico Te vas a volver viejo Que los evangélicos Son pobres Que no tienen para comer Así el diablo Te engaña De una O de otra manera O que el pastor Se vive con esta Persona Con esta mujer Y así Para meterte La cizaña Pues la cizaña Y el que cree En eso Viendo señales Hombre muerto Para siempre Que vive Aleluya Es lo que pasa Es lo que está pasando Y aquí al final Habla de que Bueno El sembrador Salió Sembró Y salió La semilla Y luego Aparece una semilla Que no es la que Sembró el Señor Y los discípulos Le dicen Señor Déjanos Ir a sacar La La cizaña Tú sembraste Buena semilla Pero mira Queremos Limpiarla Él dice No Dejala ahí Que crezcan Amas Porque de repente En lugar de sacar La cizaña Vas a arrancar Vas a arrancar La semilla Entonces Ustedes no Hagan eso Y ahí está Aquí donde está Explicando Está hablando Que Él va a enviar A sus ángeles Para que saquen La Cizaña Cizaña Aquí el Señor Habla Que va a haber La cosecha Y 6 17 11 ¿Quién vive? Pues el diablo Está desesperado El diablo Ha cambiado En algunas Biblias Este versículo Y en este versículo Dice La cosecha Será botada ¿Para qué? Es la cizaña La cosecha Será arrojada Dicen otras Es la cizaña Aleluya Escuche lo que dice Aquí Isaías 17 11 El día que las plantes Las harás crecer Y harás que su simiente Brote de mañana Pero la cosecha Será arrebatada En el día De la angustia Y el dolor Desesperado La cosecha Será arrebatada Por eso que Dios Cuando nos levantó Para levantar Esta iglesia Dijo Póngale la cosecha Pero si a mi iglesia Pentecostal La cosecha Pentecostal Quiere ser El poder de Dios Y aquí hay poder De Dios o no El evangelio Es poder de Dios El evangelio No es palabras Aleluya Entonces Ahí está la cosecha Y ahí están los frutos Por su fruto Se conoce El árbol Aleluya Esta iglesia Está en casi En todo el Perú Y en todo el mundo Nos escuchan Y en todo el mundo El diablo También está desesperado Y quiere matarnos Yo le podía decir Muchas cosas Pero usted se va a asustar Aleluya Yo no me asusto Porque yo estoy dispuesto A todo Aleluya Está escuchando De que voy a morir De que voy a morir Voy a morir Pero voy a morir Cuando Dios quiera Y no cuando el diablo Quiera Ya Yo tengo noticias Que me han querido matar Y me quieren Seguirían matar Pero la Biblia dice Que Dios se reirá Salmos Capítulo Dios Dios se reirá Dice el cielo ¿Quién vive? A su nombre Dice el día que las plantes Las harás crecer Y harás que su simiente Brote de mañana Pero la cosecha Será arrebatada En el día De la angustia Y del dolor Desesperado ¿Qué está diciendo? La cosecha Será arrebatada Arrebatada Al cielo El arrebatamiento De la iglesia Los muertos En Cristo Resucitarán Luego nosotros Los que vivimos Seremos arrebatados En un abrir Y será de ojos Para estar siempre Con el Señor Eso es lo que se salva Apocalipsis 26 Dice Bienaventurados Los que tienen parte De la primera resurrección Aleluya Serán reis Y sacerdotes Para Dios Y reinarán Con el Señor Jesucristo Durante mil años ¿Quién vive? A su nombre A su nombre A su nombre Aquí la va El dolor Desesperado Y luego Habla Lo que va a acontecer Dice En el versículo 12 Hay Multitud De muchos pueblos Que harán ruido Como estruendo Del mar Y eso hay Inundaciones En Brasil Como se invadió Y otra vez Se invadió ¿Por qué? Porque son naciones Comunistas Y las naciones Comunistas Le está cayendo El juicio De Dios Y eso es la cizaña Así de sencillo Enemigo de Dios Miren Ese presidente Irán Ha muerto En un accidente Y eso viene De parte de Dios También Aleluya Que me vean Ante ayer Había ese accidente Ahí En En ese lugar Ha estado Yendo Un helicóptero Con otras personas Se oscureció el cielo Viene una tormenta Y no vio A donde Ha chocado un cerro Y han muerto El presidente De Irán También Ayer También Una noticia Un avión De los que vuelan De España Para esos lugares De Europa El avión Pasa por encima De las nubes Por ese caso No hay que pasa Por la parte baja No El avión pasa Por encima De las nubes Pero para Dios Todo es posible Hubo una tormenta Terrible Donde el avión Ha comenzado A balancearse Se han abierto Todas las puertas De los equipajes Uno de ellos Ha muerto Allí Dentro del avión Los demás Desesperadamente Se han parado Para tratar De agarrar Las cosas Que no les caen En la cabeza Un avión De esos grandazos Que llevan Cantidad de gente Y la tormenta Una lluvia Terrible Y una tormenta De esos Vientos Huracanados Y eso no solamente Ha acontecido allí Acontece En Estados Unidos En diferentes lugares Porque son tiempos Finales Lleve Donde no sabía Llover En Dubái Ha llovido Bloques de hielo Donde los aviones Flotaban Y ahí Ese avión Se ha muerto Un pasajero Y lo demás Estaba allí Que no sabían Porque el avión Se hacía Para acá Para allá Para arriba Y para abajo Finalmente El piloto Ha desviado Se ha ido A otro país Ahí Aterrizado Con muchísimos Heridos ¿Quién vive? Ahora Ni siquiera Para que viajes Está seguro Porque en cualquier Momento Te agarra una tormenta ¿Quién vive? Eso hay diariamente Tormenta de tal lugar Tormenta de tal lugar Son tiempos finales Porque eso está escrito En la palabra de Dios Y eso dice acá Aleluya Hay multitud De muchos pueblos Que harán ruido Como estruendo del mar Anteayer Allá en Lima Ahora Señor En Lima Ha habido Un grifo Que ha explotado Ha explotado El gas Y cerca De 40 Manzanas Ha hecho destrozos Las lunas Todas rotas Inhabitales Alrededor Y es lo que está Aquí en la vida Son tiempos finales Tiempos del fin Y van a seguir Viendo más Y más Y más Y más Y van a seguir Habiendo liberaciones Así como el colegio Sofía Porque Dios Está en todo lugar Y no le echen La culpa A los pastores Ignorantes Sino Miren a Dios Y arrepiéntanse Porque son Los juicios de Dios Las señales del fin Para el que quiere Ser salvo Lo busca En su angustia En su angustia Me buscarán En el Señor Que me vean Eso dice El colegio Eso va a seguir Viendo Eso va a seguir Viendo Basta que haya Una Biblia En ese lugar O que alguien Sea cura O sea lo que sea Abra la Biblia Y Dios Se va a manifestar Porque Dios Está haciendo Grandes señales En la tierra ¿Quién vive? ¿A dónde dice? Ahora su Biblia Tiempos finales En San Lucas Capítulo 21 Versículo Glor al Señor Que viva Versículo 25 San Lucas 21 25 La palabra de Dios Se cumple Cualquier cosa Falla Pero menos Lo que está escrito En la palabra de Dios La santa Biblia Porque Dios Está en todos lugares Y esta es la palabra De Dios Esta es la palabra De Dios Que varios Han querido Desaparecer La Biblia Pero no han podido Porque Lo que es de Dios Pues a Dios Da y le ha vencido Ni le vencerá Dios es el creador De todo El creador Del diablo También Pero Dios No creó Al diablo Dios creó A un ángel Muy hermoso Pero el dián El ángel hermoso Pecó En la presencia de Dios Así es Es el primer Pecador Y a su nombre Ya encontraron Escuche La venida Del hijo Del hombre Es el fin El fin Del mundo La venida Del hijo Del hombre Que viene Arrebatar Su iglesia Los muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego nosotros Los que vivimos Seremos Arrebatados En un abrir Y cerrar De ojos Y en ese Arrebatamiento Para que los muertos Resuciten Va a haber Un terremoto Mundial En los cuatro Extremos De la tierra Ya Y eso ¿Qué lo va a hacer? Dios Dios lo va a hacer Porque Dios Es el que tiene El poder Para mover La tierra Como él quiera ¿Quién vive? Él es el Creador Ya Aleluya Entonces va a haber Ese terremoto Para que en ese Terremoto Se hablan Los sepulcros Y resuciten Los que han muerto Luego nosotros Los que vivimos Seremos Arrebatados Según abrir Y cerrar de ojos Para estar siempre Con el Señor Él En el aire Ahí viene La salvación Ya Pero tampoco Para todos Los que van a ser Arrebatados De los que están Vivos No vaya Que ni vaya Ahí van a Ser arrebatados Dos tipos De personas Tibios Y calientes El caliente Es El que Está con Dios Y tiene señales De Dios Dios Es fuego Consumidor Dios Es fuego Ese que Está con Dios Ese es el Caliente El tibio Es el que invoca El nombre De Dios Predica Y le dice a la gente Arrepiéntete Pero está tibio Se ha bautizado En las aguas Pero tibio Porque se convirtió En una iglesia Donde no está Dios Así es Porque hay iglesia Que no está Dios Ahí Hablan De Dios Y están pecando Porque están tomando La palabra Dios en vano Y Dios dice No tomarás El nombre De Dios En vano Que me ven Quiero decir Que hablo de Dios Pero estoy sin Dios Así es Así Y eso Hay cantidad Y eso Dios lo llama Tibios O sea A medias Cristiano Aleluya Eso va a ser Arrebatado Y en el día Del juicio De la iglesia Porque la iglesia Va a pasar Por juicio Ya Ahí No va a tener ropa Va a estar desnudo Su nombre No va a estar Escrito en el libro De la vida Así como El rico El rico No tenía nombre Lázaro Si tenía nombre Porque Lázaro Estaba con Dios Y su nombre Estaba escrito En la presencia De Dios Por eso Lázaro Se salva El rico No dice Como se llamaba El rico Tenía nombre Pero Dios No lo conocía Y se murió Al infierno ¿Quién vive? A su nombre Entonces allí Por eso el Señor Dice Mejor es que fueres frío O caliente Antes que ser tibio Porque si eres tibio Te vomitaré Mi boca Lo arrebata Va a ser juzgado Está desnudo No tiene ropa Esta ropa Cuando sea arrebatado Va a caer Esta ropa Esta carne También Dios La va a transformar En un abrir Y se la derrota Con un cuerpo Similar a los ángeles Y allí El tibio No va a tener ropa Va a ser juzgado Y lanzado Al infierno Es el tibio ¿Quién vive? Así que hay dos clases De personas Que van a ir Gloria al Señor El frío se queda Se salva Se aceptó a Jesucristo Porque tiene El sello de Dios Aleluya El anticristo Que se va a manifestar Inmediatamente Porque se van a acabar Todas las cosas De Dios Allí ya no va a haber Ninguna manifestación De Dios en la tierra Porque ya Dios ya Desapareció De la tierra La dejó A merced De Satanás Y Satanás Se entra en un hombre A gobernar la tierra Al comienzo Que maravilla Que maravilla Con apariencia De piedad Tres años y medio Después de tres años y medio Se saca la máscara Va a decir Yo soy Dios Y a mí me tienen que adorar Y va a empezar Estar a marcar Matar Teme aquel que te pede Matar el cuerpo Y el alma En el infierno Y a su nombre Vamos a leer lo que dice La venida del Hijo de Dios La venida del Hijo del Hombre San Lucas 21 25 Entonces habrá señales En el sol En la luna Y en las estrellas Y esas señales Ya están habiendo En el sol Los ecles En la luna Y en las estrellas Hace un tiempo Cayeron No sé cuántas estrellas Por minuto Y eso ya aconteció Porque ya estamos En el tiempo final Lo único que falta Es que se oscurezca Nada más Porque se va a oscurecer El sol Que me vean Entonces habrá señales En el sol En la luna Y en las estrellas Y en la tierra Angustia ¿Hay angustia en la tierra o no? Hay angustia Mire Mire Aquí en el Perú La política Que está haciendo Peleándose Los que deben De dejar De dar Ejemplo De justicia De paz De amor Peleándose Fiscales Peleándose Jueces Peleándose El gobernante Peleándose Vanagloriándose Todo Todo está mal Todo está podredo Aleluya Que a mí Eso está aconteciendo Y hay que más Aleluya Dice Y en la tierra Aleluya Angustia De las gentes Confindidas A causa De la vida Del mar Y de las olas Eso también hay Esos son Huracanes Que aparecen De un lugar a otro Destruyen Ciudades Y eso está ahora Eso está ahora Destino Ahora Señor El año pasado Este año Creo México Vino una tormenta Y no sé cuántas Ciudades Barrio Que me En Brasil Brasil no se sale El mar Si no viene Una lluvia Y se vuelve El mar Ahí hay un pueblo Toitito Que llovió Y finalmente Las aguas Están arriba Por ahí Se veía un caballo Subido arriba Con el agua Creo que Subido Subido Y había un techo Allí Y ahí De ese techo Subido Y allí se ha librado Dice que lo ha rescatado ¿Quién vive? Aleluya ¿Quién vive? Vivo Versículo 26 Desfalleciendo los hombres Por el bramido De la expectación De las cosas Que sobrevendrán En la tierra Porque las potencias De los cielos Serán Como vidas ¿Qué le dije Sobre ese avión? Que Que Le llegara la tormenta Donde no debe De haber tormenta Porque El avión sube Pero es un lugar Donde no hay nubes Ni nada Pero allí vino La tormenta Y al avión Lo balanceó Para acá Para acá El avión No se cae ¿Por qué no se cae? Porque los motores Están funcionando Y tiene alas De caerse No se cae El avión puede Voltearse Para el otro lado El avión Está en el aire Está de cabeza Parado Echado El avión Está ahí Se cae Cuando ya se le cae Una ala O se le incendió Un motor Y la única manera Que puede caerse Pero si la gente Que está allí La mueve Como si fuera Una licuadora Ya su nombre Finalmente El piloto Ha logrado Sacarlo De la tormenta Y se ha desviado A otro país Porque ya no podía Ir al país Porque ya Por ahí Todo eso estaba Mal Aleluya Esa angustia Angustia De las gentes Ya su nombre Desfalleciendo Los hombres Por el temor Y la expectación De las cosas Que sobrevendrán En la tierra Porque las potencias De los cielos Serán conmovidas Las potencias De los cielos Serán conmovidas Y una de esas potencias De los cielos Es que algo Va a chocar Con la tierra Y la va a sacudir Así es Por eso Es ese terremoto Que va a venir No solamente Es un terremoto Por si acaso No solamente Es un terremoto Al final Viene Un terremoto Mundial ¿Quién vive? ¡Quién vive! Ya Ese terremoto Es para que Cierran los sepulgos Así como En la época De Jesús Hubo un terremoto En En Jerusalén Para que Resuciten Los que habían muerto Antes de Jesucristo Jesucristo Bajó Descendió A predicar A los que habían muerto Y los que Les esplandeció La luz de Jesucristo Resucitaron Y para que Resuciten Hubo ese terremoto Había Habla del terremoto Cuando Jesús Los sepultaron Él no se quedó Ahí muerto Sino Descendió A los sepulcros A predicar La palabra De Dios ¿Quién vive? ¡Quién vive! Salmo 112 Dice Luz Le resplandeció A los justos Esa luz Se llama Jesucristo Ojalá Le resplandezca Usted también La luz Jesús Dice Yo la luz He vendido al mundo Para que Todo aquel Que me crea No permanezca En tinieblas O sea No permanezca Ciego En otra parte Para que No estés En potestad De Satanás Y no pases A la potestad De Dios Por el pecado El hombre Y la mujer Está en la potestad De Satanás Cuando viene El Señor Jesucristo Satanás Tiene que salir De su cuerpo Y entra Jesucristo ¿Verdad Señor? Y va a estar Jesucristo Ahí cuando Usted sigue Adelante Y persevera Hasta el fin Muchos son los llamados Poco a los escogidos El que persevera Hasta el fin Este será Salvo ¿Quién vive? Salve Si usted Y su familia Gloria al Señor Desfalleciendo Los hombres Por el temor Y de las Expectaciones De las cosas Que sobrevendrán En la tierra Porque las potencias De los cielos Serán Conmovidas Entonces verán Al hijo Del hombre Que vendrá En una nube Con poder Y gran Gloria El hijo Del hombre Vendrá En una nube Con poder Y gran Gloria Y a su nombre ¿Qué más? Cuando estas cosas Comiencen A suceder Erguidos Y levantar Vuestra cabeza Porque vuestra Redención Está Cerca ¿Quién dice? Dios Erguidos Dice Porque vuestra Redención Está cerca Está hablando A los que Se han convertido Al evangelio Y están esperando La venida De Cristo ¿Quién vive? También le dijo Una parábola Mirar la higuera Y todos los árboles Cuando ya brotan Viéndolos Sabréis Por vosotros Mimos Que el verano Ya está cerca Ahora señor ¿Cuál es la higuera? Israel Que hace 60 años Que ha rebrotado Israel fue Barría De De Israel O sea Israel Solamente Que ve el nombre Nada más Personas Ya no vieron Allí Pero hace 60 años Que nuevamente Israel Ha regresado Y es una potencia Chiquita Del tamaño De Lambayeque Pero es una potencia Mundial Imagínense ¿Por qué? Porque Dios Está con ellos Aleluya Ellos han rechazado A Jesús Pero ellos En el pueblo De la promesa El diablo Quiere destruirlos Pero Dios Los ama Y los sigue amando Dios le compara A Israel Como una mujer Que se casó Con su marido Y su marido Ama a su mujer Y la mujer Se va con otro hombre Así lo compara Y Dios Está esperando Que esa mujer Que se fue Con otro hombre Regrese A su marido Y Dios Es el marido De Israel El que vive Aquí dicen Yo soy tu marido Aleluya Algunos Escuchan hablar Ese pastor ¿Dónde dice la Biblia Que es su marido? Y a veces Pastores me llaman Aleluya De la Biblia Es que no leen la Biblia Leen solamente Hay que leer Toda la Biblia Y a su nombre Aleluya Dios dice Yo soy tu marido Y soy celoso Así es Pero Israel Está en adulterio Pero Dios Ama a esa mujer Adúltera A esa adultera Dios le ama Y Dios La va a salvar En el milenio Ahorita Está en guerra Por causa Del pecado Ya Está en guerra Pero Dios Le va a dar la victoria Israel lo puede rodear Pueden hacer muchas Queridas Hacer muchas cosas Pero Dios dice Que se va a reír A ver Ahora subirle Salmos Es lo que está pasando Ahorita con Israel Lo que dice Salmos No solo con Israel También con el Evangelio Que algo Por causa De los pastores Es que Ha acontecido eso A su nombre Aleluya Sigue pensando Que es por causa De los pastores No seas Ignorante Dios es el que Está obrando Para que el demonio Se manifieste Porque Dios Está presente En ese lugar Hayan pastores O no hayan pastores Que me ven Escuchen lo que dice Salmos Esto es lo que Se está cumpliendo Ahorita La Biblia No pasa Cielos y tierras Pasarán Pero mis palabras No Pasarán Escuchen El reino Del ungido De Jehová Que es el ungido De Jehová Jesucristo Él es el ungido De Jehová Porque se amatiendan Las gentes Y los son Y los pueblos Piensan Cosas vanas Se levantarán Los reyes De la tierra Y príncipes Consultarán Unidos Contra Quien Contra Jehová Y su ungido Y a donde está Jehová Y su ungido Con sus discípulos Con su pueblo Con sus hijos Con los que invocan Su nombre Aleluya ¿Quién vive? Se levantarán Los reyes De la tierra Y príncipes Consultarán Unidos Contra Jehová Y contra su ungido Diciendo Diciendo Rompamos Sus ligaduras Los pastores Por causa De los pastores Es que Los alumnos Fueron liberados Del diablo Aleluya Y no quieren Que sea liberado Esas personas Han sido liberadas Porque están Con demonios El demonio No pudo Soportar La presencia De Dios En ese colegio Así de sencillo Y es un colegio Católico Aleluya Y los burros Le echan la culpa Que son los pastores El pastor No puede hacer nada Le vuelvo a repetir Yo no puedo hacer nada ¿Qué voy a hacer? Nada El que hace es Dios Aquí tampoco Yo no puedo hacer nada El que hace es Dios El que bendice es Dios El que te perdona Te cambia Te transforma Es Dios ¿Quién vive? Es Dios El que te utiliza Para que hagas la obra Del Señor Jesucristo Es Dios ¿Quién vive? Aleluya Se levantarán Los reyes de la tierra Y príncipes Sultarán unidos Contra Jehová Y contra su ungido Diciendo Rompamos sus ligaduras Y echemos de nosotros Sus cuerdas El que mora en los cielos Se reirá El Señor se burlará De ellos Aleluya Él está mirando Lo que los hombres hacen Los hombres ignorantes Los impíos Él está mirando Vamos a romper Vamos a clausurar Las iglesias Estados Unidos Por si acaso Está prohibido Ahora leer El Nuevo Testamento El Senado Ya Ha votado El favor De que se anule El Nuevo Testamento En Estados Unidos Que vean Oiga Pero Estados Unidos Es aliado de Israel Israel Cree en la Biblia Cree en la Biblia Pero no cree En el Nuevo Testamento Cree en el Antiguo Testamento Cree en Jehová Pero no cree En Jesucristo Así de sencillo Por eso que Israel no dice nada Que lo anule Mejor todavía Porque ellos son Enemigos de Jesucristo Ellos son los que Los crucificaron Y sigue siendo Enemigos No vaya a creer Que ahora han cambiado No, ellos siguen igualitos Guardando la ley ¿Quién vive? Ellos guardan la ley Pero tampoco creen En lo que dice la ley Así de sencillo Leen la ley Aleluya Quieren que la guarden Otros Pero ellos no las guardan Por eso Jesús Cuando está en la tierra Le dice a sus discípulos Cuando los Fariseos Los escribas Les digan Algo Háganlo Pero no hagan Como ellos Porque ellos dicen Pero no lo hacen Y ahí viene La hipocresía Tú dices Pero no lo haces Uno tiene que decir Y hacer lo que dice Ser ejemplo De los demás Que viven A su nombre El que muere En los cielos Se reirá ¿Quién es el que muere En los cielos? Dios El que libertó A esos del colegio Sofía Ahí estuvo Dios Dios el Espíritu Santo Aleluya Ahí estuvo Dios Pues Por eso que el diablo Que los tenía poseídos Se manifestó Así como se manifiesta Acá ¿Por qué el diablo Se manifiesta acá? Porque acá está Dios Invocamos el nombre De Dios Y el diablo No puede soportar Y a su nombre A su nombre Luego Habrá con ellos Dice En su furor Y los Turbará Con su ira Pero yo He puesto Mi rey Sobre Sion Mi santo monte ¿Quién es su rey? Jesucristo Y nosotros También somos Reyes y sacerdotes ¿Te crees o no? Esta es la Biblia Cada persona Que acepta a Jesucristo Cristo lo perdona Lo hace hijo de Dios Y lo hace Rey Y sacerdote Para Dios Claro que acá No ejercemos El reinado todavía Acá somos como Basura de este mundo Así nos trata el mundo Pero para Dios Somos real tesoro Aleluya Y un día Vamos a reinar Con Jesús Durante mil años Y Jesús Es el rey De reyes Y señores Señores Para siempre Y a su nombre A su nombre Yo publicaré El decreto Dice el Señor Jehová Me ha dicho Mi hijo eres tú Yo te engendré hoy Pídeme Y te daré Las naciones Por Pídeme Y te daré Por heredar Las naciones Y como Posición tuya Los confines De la tierra Los quebrantarás Con vara De hierro Con vasija De alfaredo Los desmenuzarás Aleluya Es el reinado De Jesús Él va a reinar Con vara De hierro Ahí Haciendo El pecado De injusticia Haciendo mano Vendrán Aleluya Así como Se gobierna Acá la iglesia Cosecha Quieres ser miembro Ya Guarda la palabra No quieres guardar La palabra Ven Los días que quieras Pero Miembros No puede ser Así es así Así va a ser El reinado De Jesús También Aleluya Él va a reinar Durante mil años Con vara De hierro Para demostrarle A los gobernantes Que si podían gobernar Con justicia Un país Porque los gobernantes Un día van a dar cuenta A Dios Por lo que hicieron Y no van a querer Dar cuenta Sino que se van a esconder Le irán a las peñas Caer sobre nosotros Y escondernos Del Dios Todo poderoso No queremos Enfrentarnos Pero se van a enfrentar Y Dios Le va a decir Donde quedó Tu gloria Donde quedó Tu poder A ver Muéstame ahora Tu poder Y los gobernantes Van a temblar Ahí las rodillas Porque el gobernante Tiembla en la presencia De Dios En Babilonia Había un rey Que cometió Pecado Con los vasos De Jehová Para tomar Vino con rameras Con prostitutas Que me ven Y hubo una mano Que escribía en la pared Una mano Y el gobernante Vio esa El rey Vio esa mano Y estaba borracho Pensaba que estaba borracho Se sentó Y las rodillas Las hacía Se chocaba De miedo De temor Con la mano Que estaba escribiendo Ahí Y quien De quien Esa mano De Dios El mirando Se asustó Comenzó A sus rodillas A sonar Las unas a otras Y temblando Ante la presencia De Dios Tiembla Los reyes Y los poderosos Aleluya Ante Dios No hay poderosos Aleluya El diablo Se creó un poderoso Pero lo que es Un pobre diablo Un dragón Porque le ha caído El primer juicio De Dios Después le va a caer El juicio final Que es El lago de fuego Eternamente Que me vean A su nombre Entonces la presencia Dios no puede No puede ser Que Dios Ahora estemos En tiempo de grasa Si Que el hombre Puede hacer Lo que quiera Si Pero vaya Un día Que se va A enfrentar A Dios Y Dios Le va a reclamar Donde quedó Tu gloria Donde quedaron Tu reloj Roles Aleluya Que me vean Aleluya Yo mi relojito Lo tengo Como 10 años Pero no es Roles Es cualquier El loj Para ver la obra Pero no Para vanidad Aleluya Y todo eso Dios le va a demandar Donde quedó Tu poder Porque ahora Todo eso Lo hacen Con poder Que tienen Con el poder Lo hacen Con ese poder Que ahora Se están peleando Entre ellos Dios mismo Les permite eso Como ignorantes Como bestias salvajes Se están peleando Entre ellos mismos Dicen que se están Chaveteando ¿Quién vive? Aleluya Fiscales Jueces Jurado Nacional De Justicia Aleluya Congreso El gobierno Ahora poco Le han metido preso Al hermano De la gobernante Aleluya Le han metido preso Y yo sabía Que eso Lo iba a sacar ¿Por qué? Porque yo sé Lo que va a pasar La otra va Y ofrece Y se acabó Y salen a favor No, no, no hay No hay por qué Tenerlo acá Preso todavía Que salga Pero si ahí están Las pruebas De lo que Él ha hecho Que es un delito ¿Quién vive? Ahí está el problema Ahora Los relojes Que la presidenta Está diciendo Que anulen Todos esos Esos juicios Que le están haciendo Que lo anule Y posiblemente Lo van a anular Lo van a anular ¿Quién vive? Las cosas están increíbles Está fe Porque el gobernante Ya no es un gobernante Más o menos ¿No? Ahora sí Pero desde antes Hay gobernantes Que se han ido A los brujos Belahunde A donde se iba a Salas Y parecía Una buena persona Pero Belahunde Lo he conocido Le saludaba Le da la mano Su ministro Era un ministro De De agricultura Que tenía Los supermercados Y yo trabajaba En esos supermercados Y una vez Que había puesto Un supermercado Nuevo Yo fui Porque iba Así A arreglar Todas las cosas Para que lo abran Después Ahí lo encontré A Belahunde Lo encontré Al ministro También Olchese Aldo Olchese Se llama ¿Quién vive? Se llamaba O se llamaba ¿Ya? Era el señor Y a menos Eran buenas personas Pero Se iba Al brujo de Salas Al Santos Vera Un gobernante Increíble ¿Quién vive? Fujimores Iba a las lagunas A Huancabamba También A tratarse Con brujos Pues están Como están Aleluya ¿Quién vive? Es el tipo De gobernante Que tenemos Y esos gobernantes Un día van A dar cuenta A Dios Porque No lo ha puesto El brujo Ni el hechicero Al gobernante Al gobernante Lo ha puesto Dios Romanos Capítulo 13 Dice Dios pone Autoridades Para que gobiernen Para que castiguen Al que hace lo malo Y no Al que hace lo bueno Quiere no temer A la autoridad No hagan lo malo Y a su nombre A su nombre Gloria al Señor Hoy la campaña De los hechiceros También Dios dice Que un día Que un día Dios va A tomar en cuenta Todo lo que hicieron Los hechiceros Atención hechiceros Esta es la palabra Para ustedes En Malaquías Habrá su Biblia Capítulo Gloria al Señor 3 Gloria al Señor Y a su nombre Dice la palabra De Dios En el capítulo 3 Versículo 5 Y vendré A vosotros Para juicio Y seré testigo Contra los Hechiceros Seré testigo Contra los Hechiceros Vendré A vosotros Para juicio ¿Quién va a venir? El Señor Que va a tomar Juicio a todos Vendré A vosotros Para juicio Y seré pronto Testigo Contra los Hechiceros Y Adúlteros Contra los Que Juran Mentira Y los Que defraudan En el salario Al jornalero A la viuda Y al huérfano Y los Que hacen Justicia Al extranjero No teniendo Temor De mí Dice Jehová De los Ejércitos ¿Quién vive? Y los Que hacen Injusticia Al extranjero Ahora Señor Ahora El problema Está que hay Extranjeros Que hacen Injusticia En el país Que los acogió Ahí está Los venezolanos Muchísimos De esos venezolanos Los han soltado De las cárceles De Venezuela Y los han botado Al Perú Y acá Se han venido A robar Pues hay tanto Ladrón Tanta cosa Tanta maldad Algunos Han venido Posiblemente Así No tan Malaurados Pero los otros Han venido Ya pues Totalmente A robar ¿Quién vive? Estamos en tiempos Finales La maldad Está multiplicada Ahora Señor La cosecha Será arrebatada En el día En la angustia En el dolor Desesperado Y van a haber Más noticias Y más noticias El problema Está que la gente Se acostumbra A eso Y punto Se acostumbra Aleluya Por ejemplo La mujer Antes no usaba Pantalón Ahora usa Pantalón Y eso es Maldad En la presencia De Dios Pecado terrible ¿Dónde es? En el terenomio 22.5 Ahí habla La mujer No vestirá Ropa de hombre La ropa del hombre Es el pantalón Ya Ni el hombre Vestirá La ropa de la mujer ¿Cuál es la ropa de la mujer? El vestido La falda Es la ropa de la mujer La pollera Una chompa de mujer El hombre se pone Una chompa de hombre Como hombre ¿Quién vive? Porque abominación Es a Dios Cualquiera que eso hace Llega a Apocalipsis 22.8 Dice Los abominables Tendrán su parte En el agua Que hay de con fuego Que en la muerte Segunda Tenga cuidado Usted que es mujer Usted no ha ido A una iglesia verdadera Por eso nunca Te ha hablado Lo que dice La palabra Usted no lee La Biblia Está ciego Y se murió Y se cayó El pantalón De la mujer Es veneno Es veneno Pastor Pues la moda La moda es del diablo Antes La mujer No usaba pantalón Usaba vestido Era mujer Hasta que yo tenía Diez años Después de los diez años Ya comencé a ver Personas Que llegaban De Lima Así con pantalón Pero medias avergonzadas No le No tenía Porque todavía Recién estaba Comenzando la moda Y después Ahora Mujer que no se pone El pantalón Se siente mal ¿Por qué? Porque Ay que va a decir Mi vecina Que va a decir Mi amiga Que va a decir No yo también Me pongo un pantalón Ten dominio propio Ten personalidad Ya Dirígete por ti mismo No hagas lo que El otro hace Si el otro hace Cosas buenas Eso imítalo El otro hace Cosas malas No imites eso Pastor Pero a mí No me han dicho Que el pantalón Es malo Aleluya Porque el mundo Entero está Bajo el balín Pues el diablo Que te va a decir Que el pantalón Es malo Te lo tiene que decir Dios en su palabra Y yo no que es Verdaderamente de Dios Aunque te enojes Pero usted quiere Ser salva Es mujer No se ponga Pantalón Usted oyente Que nos escucha Quiere ser salva No se ponga pantalón Ya Hace poco Se ha muerto Una mujer Familiar Cercano De miembros De la iglesia Es una familia Bien grande Ya Y a esa mujer Que se murió Alguien De la familia Le decía Mira No te pongas Pantalón Si tú Te mueres Con pantalón Te vas Al infierno No Déjame Que me ponga Mi pantalón A mí me gusta Poner mi pantalón Ya no le dijo Nada Pero ya le advirtió Y después Pocos días después Se va Con otras Personas Una niña Incluso Se va al brujo También En el infierno Su cuerpo Está sepultado Pero su alma Está en el infierno Que viva Aleluya Y eso Que muere Así Para que no le atormente El diablo Al infierno Sale Porque el diablo Le acondiciona Para que lleve Personas Igual que ha ido Esa persona Pues que La mujer Cada vez más Se usa pantalón Va a usar pantalón Porque el demonio Ese demonio Se le mete Para Invitarla A ir al infierno Aleluya Y a mí Se me ha metido Dios Para invitarle Que vaya a la vida eterna ¿A dónde quiere ir usted? A Aleluya Eterna La oración Entonces El pantalón Es un pecado terrible Vuelves en un accidente Ya te Ni se quiere invocar Porque estás en el pecado Igual que Judas Judas pudo salvarse Pero no se salvó Porque se ahorcó Pero pecó Más que Judas ¿Ya? Pero no se ahorcó Siguió con Jesús Hasta lo último Derramó lágrimas Cuando reconoció Que había fallado Y Cristo Le perdonó ¿Ya? Él es el que perdona Yo me asigar Yo no le perdono Aleluya Que te perdona Señor Yo no soy Dios Por acá ¿Qué me ven? Pero hay que perdonar Porque la Biblia dice Si no perdonáis Fue estas ofensas Tampoco vuestro Padre Os perdonará Hay que perdonar Amén Yo le digo así Porque hay algunos Que me da ganas Pero Pero después me acuerdo De Jesucristo Si Jesucristo Perdonó Entonces yo también Tengo que perdonarle Que el diablo Se le mete a la persona Se le mete A Pero Se le metió Se le metió A Pero Vamos a con la Biblia Ya para que no vaya a pensar Que yo estoy inventando algo Que me ven San Mateo Dieciséis Y aquí terminamos Escucha acá Para que usted vea El diablo como trabaja Que me ven Este diablo Que se le metió A Pedro Es el que se le metió A los colegios De Sofía Y Cuando se presenta Alí con una Biblia Que era católico Católica también Esa Biblia Pero debe leer el católico Capítulo dieciséis Versículo Trece adelante Para que usted entienda Ya Escuche Dice la palabra de Dios Viniendo de Jesús A la región de Cesarea De Filipo Preguntó a su discípulo Diciendo A ver No, no Esto no En el veintiunes Aquel de que le hace Una pregunta A los discípulos Pero contestó Y Dios le dijo Bienaventurado Pero porque no Te le robó Sangre de Nicana Sino mi padre Que está en los cielos Ya Y Y Y Pecó Pero ¿En qué pecó? Se enalteció Usted no se enaltezca Cuando Dios Le dé una bendición Sepa que no es usted Por sus propios méritos Sino Dios Que tuvo misericordia Con usted Pero lo reconoció A Jesucristo Que era el hijo de Dios Porque Dios Se lo reveló Y como se lo reveló Y Jesús le dijo Él se sintió Más que los demás Y le entró Vanagloria Tenga cuidado Con eso Y yo también Tengo que cuidar Con eso Aquí hay cosas grandes milagros Y Yo Soy lejos de eso Ya El que hace es Dios No yo Por si acaso Yo no sé hacer nada Los pastores Pueden estar en un lugar Si Dios no quiere hacer nada Y no hace nada Así es sencillo ¿Quién me ve? Yo voy a un colegio No vaya a creer Que si yo voy a un colegio Los demonios Inmediatamente se van a visitar No Dios se manifiesta Cuando Él quiere Así es sencillo Ya Yo puedo ir a cualquier colegio A cualquier lugar A cualquier multitud de gente Pero no se va a manifestar Salvo Que yo comience a hablar La palabra de Dios Y ya Ahí sí ya Para qué le cuento ¿Quién vive? Es otra cosa Pero así Haciendo más No pues Si no yo no podía Andar por las calles Porque la gente Está endemoniada Y yo paso por el medio De la gente Converso con la gente Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Escucha acá Lo que le pasó a Pedro Después que había recibido Una bendición de Dios Para que el diablo se meta Es porque algo tiene que hacer ¿Qué hizo Pedro? Se enalteció Le entró Vanagloria Pensó que eran Más que los Once Que estaban ahí Apóstoles ¿Quién vive? De San Mateo Capítulo 16 Versículo 21 Desde entonces Comenzó Jesús A declarar A sus discípulos Que le dieran Necesario Ir a Jerusalén Y padecer mucho De los ancianos De los principales Sacerdotes Y los escribas Y ser muertos Y resucitar Al tercer día ¿Está escuchando? ¿Sí? Le está declarando Lo que va a pasar Y eso que iba a pasar Estaba escrito En la palabra de Dios Y él no lo podía evitar Quiso evitarlo Pero dijo Padre Si es posible Pase esta copa De mí Pero no se haga Mi voluntad Si no la tuya Porque él Tenía miedo Él sabía El dolor Que iba a sentir Pero estaba escrito Que eso iba a pasar Y lo que está escrito Se tiene que cumplir Entonces Él aquí Está declarándoles Que iba a ser Muerto Por los principales Sacerdotes Escribas Por los ancianos Y al tercer día Iba a resucitar ¿Resucitó al tercer día ¿O no? Ya El 22 Entonces Pedro El apóstol Ya Tenía a su esposa Por si acaso Pero Pero era casado Aleluya Porque el matrimonio Lo ha constituido Dios Cualquiera que diga Que para ser hombre de Dios No se case Es un mentiroso Ya Doctrina de demonios Para que sea Un hombre de Dios Que administra Una obra de Dios Tiene que tener Su esposa Y sus hijos En sujeción Y eso es lo que yo tengo Mi esposa está por ahí Mis hijos Están grandes Están por otros lugares Algunos están por acá También que viven Están en sujeción Ya Por eso que la iglesia Marcha bien Porque la Biblia dice Si no sabe gobernar su casa ¿Cómo va a gobernar la iglesia El Señor? Primero tiene que aprender En su casa A tener autoridad Ya Tener autoridad No quiere decir Que usted va a estar Gritando a su familia Pegando a sus hijos No, eso no es autoridad Eso se llama ignorancia Tener autoridad Es que gobierne Tu casa bien gobernada Ya Que trabajes Para que tenga que comer Que te preocupe De tus hijos Y tengas un buen Testimón De los demás Es gobernar bien Su casa Y no estar discutiendo Con la esposa Con la esposa No sé discutir Porque es tu mismo Cuervo La esposa En la costilla Que Dios sacó A Adán Para formar la mujer Cuando se casa La persona Ya no son dos personas Si no viene a ser uno Que vive Así de sencillo Ya Entonces Pero tenía su Esposa Tenía su suero Su suera Su suera una vez Se enfermó Llegaron a la casa Estaba con fiebre Y el Señor Jesús Llegó Con Pedro Serviéndola con fiebre Le tocó las manos Y reprendió La fiebre Y se sanó Y se levantó Y les comenzó A servir Alguna cosa De repente Un agua Un café Alguna cosa Que me ven Entonces Pedro Tomando aparte Comenzó A reconvenirle Él Jesús Les dice A los doce Que estaban ahí Estaban con él Y pero Cuando le dice eso Lo toma aparte Ven para acá Maestro Ven Ah El diablo Es diablo El diablo Es diablo Para que lo toma aparte Si él está diciendo Allí mismo Le hubiera dicho Te misericordia A ti mismo Pero allí mismo También Jesús Le hubiera dicho Lo mismo Que cosa le dijo Jesús Primero vamos a hablar De Pedro Entonces Pedro Tomándolo aparte Comenzó a reconvenirle Diciendo Señor Ten compasión De ti Y en ninguna Manera Te acontezca Parece cosa buena ¿Sí o no? Parece Aleluya En otras palabras Está diciendo Desobedécele Al padre Es que al padre Le ha encomendado Eso Y Pedro Le da un consejo Para que no lo haga Aleluya Para que no lo haga Y en el 23 Pero él ¿Quién? El Señor Jesucristo Volviéndose Dijo a Pedro Quítate De delante De mí Satanás ¿A quién le dijo Que se quite? A Satanás O sea Pedro le habla Pero no eran Sus palabras De Pedro Sino eran Las palabras De Satanás Que se había metido En Pedro Después que Jesús le había dicho Que Bienaventurado Pedro Que esto Que tú me conoces No es Que hombre Te lo enseñó Sino mi padre Te lo ha revelado Y ya se enalteció Y al enaltecerse Satanás se metió Así de sencillo ¿Quién vive? Aleluya ¿Quién vive? Pero él Volviéndose Dijo a Pedro Quítate Delante De mí Satanás Jesús No le está hablando A Pedro Ahí Jesús le está hablando Al mismo diablo Que le estaba hablando ¿El diablo ¿El diablo habla acá o no? Acá habla el diablo ¿Quién eres tú el diablo? Claro acá Porque Dios lo hace hablar Ahí era Pero ¿Quién va a pensar Que se va a meter en Pedro? Por eso Dios dice No te confieses en el hombre Así sea El más consagrado Que usted lo vea No se confíe Siempre tenga Desconfianza ¿Ya? Tampoco se vaya Al otro lado Pero no Si no Usted estime A la persona Que le predica La palabra de Dios Como dice la palabra de Dios Téngalo en mayor estimación Pero cuídese ¿Ya? No porque Le voy a estimar Yo voy a confiar De que todo lo que me diga Está viendo ¿No? A mí cuántas personas Vienen por aquí Que pastor Que no se quede Por allá No mensalse Le digo Aleluya No mensalse Lo único que me quiere decir Apartate de mí Satanás Porque al ensalzarme Yo me lo creo Y me voy a creer Mejor que todos Yo no soy mejor que todos Que vive Aleluya Ya su nombre Entonces Eso le pasaba Pero Jesús le dijo Que bienaventurado Pero Y él se creyó más Y Satanás Se le metió Satanás Suena el espíritu Y Satanás Que ya estaba En su cuerpo Le pone en su mente Para que le dé Ese consejo Mira El Señor Te ha hecho Bienaventurado Ya tú dale un consejo Que no le acontezca eso Porque tú lo amas Tú lo amas Al Señor Estás contento Con él Pero primeramente Hay que amar A Dios Jesús estaba Hombre Era hombre Ya Estaba en carne Dios estaba Dentro de él Dios es el espíritu Pero Pedro Le está diciendo A la carne Ten misericordia De ti Que no te acontezca Eso que tienes Que morir Y que vas a recitar No ten misericordia Jesús le dice Apártate De mi Satanás Y luego Le habla a Pedro Y a Pedro Le dice Tú no pones La mirada En las cosas De arriba Sino En las terrenales Y el que quiere Venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Y haga lo que yo Digo Haga lo que yo Digo Eso hay que hacerlo Quiere ser salvo Haga lo que Jesús dice Que me vean Aleluya Buena gente No hay en la tierra Por si acaso Pero quiso ser buena gente Contento con el Maestro Claro estamos contentos Pero hay que hacer Lo que Dice la palabra de Dios Lo que Dios dice Aleluya Dice la palabra de Dios Que mejor es obedecer a Dios Antes que a los Hombres Pero era hombre Aleluya Pero después se lo grabó bien Cuando lo perseguían Lo quería meter a la cárcel Le decían No pregues en ese nombre Del Señor Jesucristo Entonces Pedro le dijo Mejor es obedecer a Dios Antes que los hombres Ahí a Pedro Ya estaba cambiado Jesucristo Ya no estaba en la tierra Jesucristo Ya había muerto Había subido al cielo Y él estaba predicando Y los perseguían Por los milagros que habían ¿Por qué no van a perseguir A nosotros Por los milagros que hay Aleluya Que me ven Esos pastores Por culpa de los pastores Es que El colegio Sofía El diablo El diablo El diablo se ha manifestado No es por culpa De los pastores Es Dios Es Dios Es Dios el que está libertando Porque es una señal Que el fin del mundo Que el fin del mundo está cerca Amén ¿Por qué no van a perseguir a Dios? ¿Por qué no van a perseguir a Dios? Oremos Comienza así Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Y reprendo Todo el Espíritu El demonio Reprendo el Espíritu El demonio Salga 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 En el nombre Señor Jesús Amén Y amén Todo el día Amén Señor Jesús Quiero hacer una oración Para que usted que viene Primera vez Que Recibir a Jesús Como su Salvador Recibelo Él quiere entrar en su corazón Él dice Aquí estoy a la puerta Y te llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él En Proverbio dice Dame hijo mío en tu corazón Y miren tus ojos Por mis caminos Ya Cuando la persona Acepta a Jesucristo Primeramente Jesús le perdona Lo limpia con la sangre Que fue derramada Por el pecado Y lo hace Hijo de Dios Hija de Dios Y su nombre Que es escrito En el libro de la vida Su vestimenta Que perdió Adán y Eva Por el pecado Aparece arriba Usted se va De aquí para arriba Arriba está la vestimenta Así es sencilla Pero para eso Usted acepta a Cristo Y debe de permanecer Hasta el fin Para que su vestimenta No esté manchada Ni sucia O desaparezca El pecado Desaparece La vestimenta Adán y Eva Pecaron Y se miraron Desnudos Y ellos estaban Desnudos Tenían una vestimenta Celestia Que ellos no la veían Pero no se veían Desnudos Pecaron Automáticamente Se vieron Desnudos Y tuvieron Vergüenza Ahora Señor Y ese pecado Lo tenemos Nosotros Como dice Romano 5.12 Así como el pecado Entró en el mundo Por un hombre Y por el pecado Entró la muerte Así la muerte Pasó a todos los hombres Por cuantos Todos pecaron Ellos pecaron Estaban con la muerte Nosotros morimos O no morimos Porque somos descendientes Y de edad Pero más Dios Muestra a su amor Que siendo pecados Jesús murió Por nosotros Para darnos Oportunidad De vida eterna Para que cuando Cristo venga Los muertos Que aceptaron A Jesucristo Resuciten Con cuerpo Similar a los ángeles Y los que estamos Vivos Seamos Arrebatados En un abrir Y cerrar de ojos Pero hay que bautizarse El Señor Jesús dice Vayan Hagan discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y aquí Estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Él está aquí Pues ya Acontecen cosas De Dios Le vuelvo a repetir El pastor No hace nada Si no es que Dios Es el que hace Yo no hago nada Yo solamente Hablo Por mi boca Sale la palabra De Dios Y Dios Es fuego Consumidor Pero Dios No puede hacer nada Así de sencillo O sea Con este cuerpo No se puede hacer nada Ya Usted quiere hacer algo Para Dios Si Dios No está con usted No puede hacer nada Que se Es carne Aleluya Si no los médicos Porque son médicos Sanarían con sus manos No más Aleluya Acá Los enfermos Se sanan De cualquier enfermedad Ahora Señor Un hueso roto Dios Le cambia ese hueso Y pone un hueso normal La persona Comienza a caminar Normal Oye Pero si estabas Con el hueso roto Porque ya no están Porque Dios Te lo cambió Así también Usted puede ser Cambiado en su corazón Porque cuando usted Acepta a Cristo Su corazón Es cambiado Donde dice Ezequiel Capítulo 36 Versículo 25 Dice Esparciré agua limpia Sobre vosotros Y seréis limpiados De todas vuestras Indundicias Y de todos Vuestros ídolos Os limpiaré Y quitaré Ese corazón De piedra Y pondré Un corazón De carne Y pondré Dentro de vosotros Mi Espíritu Santo Para que podáis Poner por obras Mis estatutos Mis mandamientos Pues que la persona Cambie El momento Que Te acepta a Jesucristo Dios te cambie Este corazón Aleluya A usted le parecerá Imposible No hay nada imposible A Nabucodonosor Rey de Babilonia Dios le cambió El corazón De hombre Le puso De un animal Y pasó Nabucodonosor Siete años Comiendo pasto Porque ya no era Él seguía siendo hombre Pero su corazón Era de animal Dios se lo cambió Ya no podía estar En el palacio Tenía que estar Comiendo pasto Con los animales Después de siete años Nuevamente Dios lo restauró Le pones Nuevamente Su corazón de hombre Y le quita Los animales Y él volvió A su normalidad Que vivan Para Dios Todo es posible Ya no hay que Que para Dios Hay algo imposible No Eso es lo que hace Cuando la persona Acepta a Jesucristo Pasa de la muerte A la vida De las tinieblas A la luz De la potestad De Satanás En que se encuentra A la potestad De Dios Recibe perdón De pecado A través del Señor Jesucristo Y herencia Eterna Con los santificados Amén Vamos a El que quiere Aceptar a Jesús Levante su mano Los oyentes Que quieren aceptar a Jesús Levante su mano Hay muchísimos oyentes Que aceptan a Cristo Nada raro Que se Que ha ido A Sofía Escuche la radio Porque La radio La escucha cualquiera No sé cuándo Tomé un tas Y yo estaba hablando Con uno de Episcos De documentos Me dice El chofer Me dice Usted es médico O usted es doctor Que me dijo Usted es doctor O se ha preguntado Si soy médico No le digo Soy pastor Ah Me dice Yo lo Lo reconocí Por su voz Así Ya no me he escuchado Por las redes sociales Usted lo pone Por las redes sociales En diferentes Redes No sé cómo Me dijo Y yo lo escucho Y como usted Habló Yo dije Este es el que Yo lo escucho Y por eso que le pregunté Si usted es doctor Que me vea Aleluya Entonces La gente escucha Escucha de todo Todo Las autoridades Los escuchan Ya Así que no tiene excusa Castillo Me escuchaba O no me escuchaba Me llamó Para que sea Ministro Aleluya Que me vean Ministro de qué Yo soy Ministro de Dios Del Todopoderoso Yo no puedo ser Ministro De un hombre Mortado Pero pastor Ahí hay miles de millones Yo quiero Con miles de millones ¿A dónde lo voy a llevar? Yo necesito Miles de millones Necesito tener Abrigo Y alimento Y listo Nada más Porque cuando muera No va a llevar nada Usted cuando muera Tampoco va a llevar nada Ahora señor Aleluya Vamos a Levanta la mano Los que quieran aceptar Que tú le quieran Reconcidencia también Levanta tu mano Cierra tus ojos Diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham De Isaac De Jacob He oído Tu palabra Y yo creo Que tu palabra Es verdad Señor Jesucristo Yo te confieso Con mis labios Que tú eres El Señor Y creo En mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Señor Jesús Que mi nombre Quede escrito En el libro De la vida Mi vestimenta Este blanco Y resplandeciente Para el día De tu venida Salva mi alma Salva mi familia Gracias Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Amén Aplausos para el Señor Jesús Aleluya Aplausos para el Señor Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Cantamos una alabanza Libre Libre Cristo me hizo Libre Libre Me hizo Libre Para adorarle Libre Me hizo El Señor Libre 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 Me hizo El Señor Para alabarle Para adorarle Libre Me hizo El Señor Amén El Señor Jesús dice Si elijo Libertar Seis verdaderamente Libres Amén Elijo ¿Quién es este hijo? Jesucristo Libertar ¿Y cuándo te liberta? Cuando usted cree en Él Entonces El diablo sale Y se va buscando Lugares De reposo Pero no lo hay Y después dice Volveré a la casa Donde salí Y la haya Barrida La haya Desocupada Y va y se busca Siete espíritus peores Para volver Entra ahí ¿Y por qué la haya Desocupada? Ahí debe estar Jesús ¿Por qué le está Jesús? Porque usted no lee La Biblia No ora No se congrega Pasa un tiempo Dios le da un tiempo Entonces el otro Regresa Y entra Siete más Entonces el cristiano Se vuelve peor Que no le acontezca eso Busque a Dios Y aceptó a Jesucristo Ya es una Es una nueva criatura Lea la Biblia No le entendía Ahora le va a entender Porque ya tiene El Espíritu Santo Y usted lee Los estatutos de Dios Y los va a poner Por ahora Porque ya le va a entender Y recién Lo va a entender Antes no Yo leía La Biblia Hablaba de santos Yo decía ¿Cómo no nazco de nuevo Para nunca pecar Y ser santo? ¿Por qué? La iglesia católica Te enseña Que para ser santo Nunca tienes que pecar Incluso ni casarte Aleluya Así lo tiene La iglesia católica La gente Y ahora Dios Se manifiesta En un colegio Religioso Católico Y le echa la culpa A los pastores Aleluya ¿Quién vive? Imagínense Ciegos Ciegos Aleluya Pero acá estamos Para decirles La verdad Tome asiento Aleluya Se ve que están Cansados Vamos ahora A las ofrendas A las ofrendas A las ofrendas A las ofrendas A las ofrendas